Hacer tu pedido online en Telepizza es mucho más fácil y cómodo. Te lo llevamos donde quieras y tienes el triple. Tres medianas por 7 euros cada una. Pide tu pizza favorita en telepizza.es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a reír! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Bueno, John Miquel, no sé con qué sensaciones te vas del partido, quedáis eliminados, pero teniendo muy cerca el pase, con ese larguero antes del gol de ellos, no sé qué cuerpo se te ha quedado. Bueno, ahora, lógicamente, pues bueno, al final del partido ya es algo triste, pero yo creo que enseguida hay que dar la vuelta porque la temporada a nivel global ha sido muy buena. En la eliminatoria también hemos estado todo, en todo momento en la eliminatoria. Al final, después del empate, que el partido ya ha ido un poquito más de ida y vuelta, creo que también hemos tenido ya alguna opción y muy, muy satisfecho del trabajo de los chavales. La verdad es que orgulloso de ellos y muy contento. Prácticamente ha sido un cara de cruz que podía haber caído de cualquier lado, ¿no? La ha tenido Guridi con el larguero justo dos minutos antes y luego han marcado ellos que, bueno, ha sido un golpe duro. Sí, hombre, nosotros sabíamos que a nivel de posición íbamos a tener balón, que teníamos que aprovechar las pocas oportunidades que tuviéramos, el balón parado, alguna transición. Bueno, el partido estaba donde queríamos que estuviera, pero ellos se han adelantado en la prórroga, por tanto eso ya ha complicado mucho, sabiendo que no quedaba mucho tiempo. Pero bueno, valoro también el hecho de que el equipo haya empatado el partido y que, bueno, haya estado ahí para intentar poder pasar la eliminatoria. Lo que está claro es que el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo, hacía mucho calor hoy, ha tenido que luego ir a remolque en el marcador, hay que valorar todo ese tipo de cosas. Sí, el tema del calor y el saber que el balón iba a ser de ellos, pues hemos querido hacer un partido un poco largo, en el que las puestas de juego fueran un poco lentas, que el equipo estuviera cogiendo aire para intentar aprovechar las situaciones que tuviéramos. Yo creo que hemos acabado bastante enteros, incluso más que ellos, pero bueno, el valor doble de los goles es el que se impone en esta situación y al marcar ellos nos quedamos fuera, pero valoro también que, bueno, en 120 minutos de partido de hoy tampoco nos han ganado. Ha sido un paso más en una temporada inolvidable también, ¿no? Para vosotros, supongo, con la Youth League, con la final de la Liga en Almería, con todo esto, para la progresión sobre todo y la formación de los jugadores habrá sido muy positiva. Eso es lo fundamental, la progresión individual, que veamos jugadores el año que viene en el Sanse, que se aprovechen de las experiencias de este año, que creo que les van a valer un montón y eso es a lo que nosotros estamos aquí, esa es nuestra labor. Luego, en lo personal, pues queda un año, pues por fin, inolvidable, en el que, bueno, pues he disfrutado de ello, ya se lo he dicho en la charla de hoy, que he estado muy orgulloso de lo que han hecho y que, bueno, pues que sigan adelante, que es lo que tiene que buscar la Real con estos jugadores. ¡Gracias!